Y vamos a pasar a Cento.com.deo con su director Fausto Rosario, que lo tenemos de forma directa. Hola Fausto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nuria. Muy contento de estar aquí después de este proceso electoral tan arduo, con tantas dificultades, pero finalmente con un presidente electo y sin violencia y sin ningún otro elemento que pueda ser perturbador de la paz y de la tranquilidad de los dominicanos. Han hecho ustedes dos trabajos, dos artículos sobre Danilo Medina, uno diciendo que es sureño, el primer presidente sureño después de Trujillo y el primer presidente economista. Y también otro que han titulado Danilo Medina con grandes oportunidades y sin excusas. Comencemos con el primero, Danilo, economista, presidente. ¿En qué beneficia a un país de que el presidente no sea abogado como siempre se estila, sino que sea economista? Bueno, ese es un dato sumamente interesante. Debido a que en la República Dominicana no hemos tenido nunca un presidente de formación económica, es decir, con conocimiento, con formación y con el entendimiento y la dinámica de la economía. Siempre hemos tenido abogados, hemos tenido agrónomos, hemos tenido agricultores, hemos tenido siempre abogados. Leonel Fernández es abogado, Salvador Jorge Blanco fue abogado, Joaquín Balaguer fue abogado. Esa es, digamos, una dinámica interesante debido a que hoy, el mundo de hoy, se maneja fundamentalmente con la economía. El Danilo Medina es de formación, licenciado en economía en el Instituto Tecnológico Santo Domingo, INTEC. Y además es, por cierto, como tú decías que mencionábamos, el primer presidente que procede de la región sur del país, una de las regiones más pobres y más olvidadas de la República Dominicana, particularmente de San Juan de la Maguana. Hay que recordar que Trujillo fue del sur porque era de San Cristóbal, pero atendió fundamentalmente San Cristóbal y se olvidó de las demás provincias de la región sur del país. Por supuesto que hay algunos otros elementos que nosotros hemos tomado en cuenta en el análisis. Después de la campaña electoral, después de las elecciones, Danilo fue electo presidente. El país tiene que darle apoyo a Danilo Medina y hay que echar para adelante porque es el presidente ahora, ya no de los plebeístas, sino de todos los dominicanos. ¿Por qué sabrán ustedes que tiene grandes oportunidades y ninguna excusa como para fallar? Bueno, porque Danilo Medina va a asumir la presidencia luego de dos periodos consecutivos de Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y Danilo es el que va a relevar como plebeísta a otro plebeísta. Van a ser tres periodos consecutivos y no se va a poder achacar la responsabilidad por lo que ocurra en ese gobierno, en el gobierno de Danilo Medina, a la anterior administración. Ese es el primer elemento. Que se estila siempre entre los gobiernos. Claro, por supuesto. Todavía se echa la culpa al depósito de hace años atrás. Ciertamente. El otro elemento es que por primera vez en muchos años vamos a tener un periodo de gobierno completo sin elecciones de por medio. Es decir, desde el 2012 hasta el 2016 no va a haber ningún proceso electoral. Las elecciones van a ser, las elecciones a síndico, por ejemplo, las elecciones municipales van a ser en febrero del 2016. Y las elecciones congresionales y del presidente y vicepresidente de la república van a ser el tercer domingo de mayo del 2016. De modo que estos elementos le dan una tranquilidad muy grande a Danilo Medina para gobernar el país en los próximos cuatro años sin que tenga que dedicar recursos a promover a candidatos y a detenerse en otras actividades en las cuales, por ejemplo, se dilapida tiempo y dinero. El tercer elemento... Ah, perdón. Dime el tercer elemento para que entonces yo acepte una pregunta brevemente. Bien. El tercer elemento que mencionamos es que el Partido de la Liberación Dominicana y Danilo Medina como presidente van a tener un congreso entre el 2012 y el 2016 por entero en manos de esa organización y del gobierno. 31 de 32 senadores son del PLD, 103 de 175 diputados son del Partido de la Liberación Dominicana, aparte del control de los municipios, de los mecanismos de la justicia, de la Cámara de Cuenta y de otras instancias oficiales, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, que están en manos del Partido de la Liberación Dominicana. La pregunta que te quería hacer, yo pienso que muchos nos estamos haciendo la expectativa de que haga realmente un gobierno compartido y que logremos funcionarios que no sean estos funcionarios ya añejados, muchos de ellos desacreditados y que esos logren salir fuera del tren gubernamental. ¿Nos estamos creando una expectativa falsa? ¿Realmente Danilo podría hacer eso? ¿Renovar su gabinete con personas que no sean cuestionadas, que ya no sean personas que no tienen el favor del público? ¿Sería posible eso? Bueno, hay que creer en las propias palabras de Danilo Medina que eso precisamente fue lo que prometió. Recuérdate que Danilo dijo, tan pronto haya un cuestionamiento a una persona que esté en la administración pública que yo haya nombrado, yo inmediatamente voy a tomar medidas, voy a llamar la atención. En segundo lugar, lo voy a destituir. Esa fue la promesa que hizo Danilo Medina. Por supuesto, Danilo va al gobierno con el equipo que le ha acompañado en este proceso electoral. Y cuando digo el equipo, no me refiero al equipo de Leonel, porque hay un equipo de Leonel Fernández que es el que ha estado los últimos ocho años en la administración pública. Y Danilo tiene su propio equipo, que es el que le ha acompañado desde el año 2006, cuando él dejó la Secretaría de Estado de la Presidencia y que se dedicó a buscar la candidatura presidencial para el 2008. Danilo ha tenido un equipo que ha estado con él y creo que ese es el equipo que le va a acompañar en el gabinete. Por supuesto, Margarita Cedeño de Fernández, la que es primera dama ahora y que va a ser vicepresidenta de la República, tendrá una cuota de poder. Leonel Fernández va a tener una cuota de poder porque ha sido un elemento importante, probablemente fundamental, en el triunfo de Danilo Medina. Entiendo que no va a haber persecución de la corrupción porque lo pasado, pasado y Danilo no tiene ni creo que va a desarrollar ninguna persecución contra funcionarios públicos que sean señalados o que el rumor público ya haya señalado como responsables de actividades relacionadas con la corrupción. Bueno, porque si solo se va a dedicar a destituir a los que se le señalice o se le señale como persona que ha cometido irregularidades, no es suficiente porque eso lo ha hecho Leonel Fernández. O sea, Leonel Fernández, muchos de los funcionarios que han sido denunciados están fuera, la mayoría de ellos. O sea, que esperamos que realmente o esperemos que realmente sea más que eso, más que eso y que se haga lo que nunca se ha hecho. Bueno, eso te voy a decir, hay que creer en las palabras de Danilo Medina. Este eslogan le va a salir caro a Danilo Medina porque se lo vamos a recordar siempre, de por vida. La otra versión es decir, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido ratificado en el poder, por tanto puede seguir haciendo lo que hacía la gestión de Leonel Fernández en relación con estos temas de la transparencia y la administración de los fondos públicos. Pero no creo que sea eso lo que va a ocurrir en una administración de Danilo Medina. Creo que tiene el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, del Congreso, del sector empresarial, de la iglesia, que son instituciones o entidades o poderes fácticos en los cuales Danilo va a sustentar parte de su ejercicio. Yo creo que él está obligado y así siento que lo va a hacer, hacer un gobierno diferente y hacer y marcar la diferencia. Tiene cuatro años para eso y yo creo que ese es el propósito fundamental que lo anima. Gracias. Y un último elemento, Nuria. ¿Cuál? ¿Cuál? Una oposición débil con un partido revolucionario dominicano que obtuvo el 46.9% de los votos, pero que tiene un problema interno que deberá resolverlo en los próximos meses. Bueno, eso sí es verdad. Gracias, Fausto. Y nosotros vamos a continuar con el programa después de estos comentarios de acento. Gracias, Fausto. Buenas noches.